... Directora de Licea, profesorado, alumnado, ponentes, amigos y amigas, buenos días y bienvenidos a la Escuela de Arte, perdón, Superior de Diseño de Valencia. Sed especialmente bienvenidos a esta nueva edición, la número 11 de Diálogos, con la que un año más, desde el ámbito académico, pretendemos provocar durante tres días, de manera interrumpida, la reflexión en torno al estado actual del diseño en sus diferentes expresiones, de gráfico, moda, de interiores, producto, fotografía y joyería. De este Diálogos 11, que hoy abrimos, destacaría la elevada calidad de los ponentes que hemos logrado reunir en diferentes conferencias organizadas. Contamos para ello con aportaciones que proceden de distintos puntos de nuestra geografía, como Sevilla, Logroño, la Seu-du-Jet, pero también desde Lausanne o Lins, y cómo no, desde la propia Valencia. Esto quiero agradecer especialmente a Nacho, que es quien ha organizado todo este evento. De aquí y desde el ámbito profesional de diseño de moda en Valencia, Jaime Piquer, quien hoy nos acompaña y quien con su intervención abrirá este intenso desfile de conferencias que van a suceder durante estos próximos tres días. No me voy a extender más, quiero dejar el protagonismo que es a quien corresponde el diseño, y simplemente me gustaría agradecer vuestra asistencia, que espero que disfrutéis en esta undécima edición de Diálogos. Gracias y pasaré la palabra a Julia Climen, la directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, quien inaugurará oficialmente estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, director, y muy buenos días a todos, a los ponentes, a los profesores, a los alumnos y a todos los asistentes que nos acompañan. Yo, en primer lugar, por supuesto, quisiera agradecer al director de la escuela y al equipo directivo su invitación a participar en la apertura de estas jornadas sobre diseño. Y, además, también quería felicitarles, felicitarles por organizar una nueva edición de este encuentro y por emprenderlo todos los años con la misma ilusión y entusiasmo que la primera vez, que la primera edición. Pues bien, como comentaba el director, son once ediciones. Tras estas once ediciones, no cabe ninguna duda de que Diálogos es ya hoy un proyecto absolutamente sólido, consolidado y que está considerado como uno de los eventos más notables del diseño en la comunidad valenciana. Y yo creo que todo esto no es casualidad, no es un hecho puntual. El nacimiento y el que se forje diálogos va en el marco de una década que ha sido crucial para esta escuela de diseño. Ha sido un periodo decisivo en el que nos consta que han trabajado de una manera muy intensa para situar a las enseñanzas artísticas de diseño en el marco que le corresponde en el Espacio Europeo de Educación Superior. Y en este contexto han conseguido ser un centro referente europeo en formación superior con una oferta amplia y de calidad para formar a diseñadores, a profesionales del más alto nivel, más destacados. Impulsar también la internacionalización y la movilidad tanto del centro como del alumnado como de los profesores. Es decir, han impulsado el conocer mundo, y el darse a conocer en el mundo que es realmente muy importante hoy en día. Y además también fomentar la innovación, la investigación articulada en líneas propias del diseño. Y algo fundamental que es colaborar activamente con todos los agentes del sector y del entorno. Pues bien, este encuentro que inauguramos hoy es una muestra muy clara de ese empeño constante y permanente de esta escuela. Porque este encuentro contiene todos los ingredientes que acabo de nombrar y que marcan la diferencia y la altura de lo que es un proyecto académico de estas características. Durante estos tres días, este centro se va a convertir en un foro de diseño de excelencia que va a permitirnos disfrutar de la presencia de 15 referentes del diseño tanto a nivel nacional como internacional. Además, alguno de ellos, como es el caso de Jaime Piquer, que nos acompaña hoy, ha sido un alumno formado en esta escuela y para nosotros, sin duda, es una enorme satisfacción ese hecho. Pues bien, estos 15 ponentes nos van a mostrar el estado, la situación más actual del diseño en sus diversas manifestaciones, nos van a transmitir parte de su preciado y su valioso saber hacer, del que creo que tenemos que tomar todos muy buena nota. Y lo que es más importante y más trascendente es que nos van a animar a concebir ideas y a desarrollar futuras creaciones que nos lleven, como es en el caso de nuestros invitados, a alcanzar muchos éxitos. Por todo ello, y para finalizar, no quiero extenderme más, como decía el director, hay que darle paso a lo importante que es hablar de diseño. Desde Licea queremos reiterar la enhorabuena a los organizadores por su labor intensa, por su proactividad en el campo del diseño, agradecer a los ponentes su participación y su intervención, su colaboración en general en este evento y desear al público en general y en especial a los alumnos y a los profesores que las jornadas sean un gran estímulo para su talento y para su creatividad y, por supuesto, que las puedan aprovechar al máximo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y quedan inauguradas estas jornadas. Soy Jaime Piquer, como habéis oído y, nada, agradeceros que estéis aquí para escuchar este proyecto que os voy a contar. Pido disculpas a esta parte que no me puede ver, pero, bueno, intentaré que os llegue a través de las imágenes todo lo que quiero transmitiros. Bueno, contaros un poco en mi trayectoria a nivel de... Bueno, yo estudié en esta escuela hace ya mucho tiempo y me dedico a la moda desde los 17 años. Quiero decir que llevo ya unos cuantos años dedicándome a esto y a nivel profesional con mi marca llevo unos 12 o 13 años. No lo tengo muy bien calculado. Y, bueno, sabéis que algunos que he presentado mis colecciones en la Fashion Week, en la Pasadera del Carmen y hablando un poco de lo que tenemos que hablar hoy que es la parte o el proceso creativo en un proyecto quería comentaros un poco antes de entrar en el tema que os voy a contar hoy explicar que... Bueno, el proceso creativo que yo utilizo en mis colecciones no siempre es el mismo. Yo me gustaría que hacer hincapié en mi caso. Claro, cada diseñador y cada artista o cada persona es diferente. En mi caso sí que me gustaría transmitir que en cada colección, en cada proyecto que se hace para mí el proceso empieza de diferente forma. Quiero decir, hablando de lo que es el tema de la inspiración, hacia dónde queremos enfocar algo, sí que deciros que puede ser de diferentes fuentes. Puede ser, en mi caso, puede ser de un tejido, puede ser... la inspiración puede venir de una película, puede venir de millones de cosas, de una experiencia personal y concretando ya en el tema que vamos a hablar, que es el proyecto de interferencias, contaros que... Bueno, la idea es una idea muy básica. Yo, desde siempre o desde muy pequeño, me ha alucinado mucho la estética de las televisiones cuando hacían interferencias, o sea, cuando no había una imagen clara o cuando no había un canal sintonizado. Ese efecto, que no lo he relacionado nunca con una película de miedo, quiero decir, que para mí era simplemente una estética que me ha fascinado, o sea, yo me quedaba delante de la televisión alucinado. Es una cosa que, como otros proyectos también, que los tienes ahí en la recámara y que un día pues se hacen... puedes hacerlos realidad o puedes llevarlos a cabo. Entonces, en este caso coincidía que esta imagen de los televisores o de un proyector que hace unas interferencias coincidía también con un gusto estético que yo tengo que es las rayas y las rayas en blanco y negro, quiero decir, a nivel de estética personal de los tejidos rayados o que forman esas rayas discontinuas que pueden formar una raya interferida. ¿Vale? Empezamos con... Vale, esto. Bueno, os tengo que contar porque este proceso es bastante largo, ha durado un año y medio y de hecho no ha acabado y vais a ver que he tocado bastantes partes de lo que es la moda, la imagen, una parte artística, diseño gráfico. yo tenía ganas de representar en un estampado esta idea que yo tenía, ¿vale? Entonces, yo encuentro a una persona que es Joel de las Heras que es un diseñador gráfico y fotógrafo y que le propongo, ya había trabajado con él en un fashion film y le propongo la idea de que él me ayude a crear ese estampado, o sea, no crearlo yo sino que él sea el que como diseñador gráfico ejecute esta idea. Entonces, las imágenes que estáis viendo serían las primeras pruebas que yo le comento. Decidimos que la base va a ser una base fotográfica, quiero decir que vamos a trabajar una imagen fotográfica para después deshacerla o hacer esa interferencia o ese efecto que queríamos buscar. Al final, el efecto que decidimos fue trabajar sobre objetos de cristal, quiero decir que nos parecía muy interesante el efecto que podía hacer y sobre fotografías a minerales. Y fuimos haciendo pruebas viendo lo que nos gustaba hasta llegar a la conclusión de que lo que queríamos era una imagen o sea, seleccionar seis imágenes perdón, de esas seis imágenes tres serían en vidrio o sea, fotografías de objetos de vidrio y tres objetos minerales. Y de ahí sacaríamos lo que sería luego la estampación. esto serían ya lo que decidimos al final hacer. Cuando ya lo tenemos todo claro se llevan a estampar a una empresa que hace estampación digital también necesitamos que nos hagan unas pruebas y ya definitivamente acabamos con esos seis diseños que son estos de aquí que son los que emplearemos en la colección. Cuando ya tenemos esto y lo tenemos estampado y preparado decidimos que vamos a presentar todo este proyecto de una manera diferente. La primera forma que vamos a presentar sería este primer acto que es haciendo una exposición donde esos estampados se pudieran ver enteros. Medían tres metros por uno y medio eran bastantes grandes entonces nos daba pie a poder exponerlos y hacer también alguna especie de idea como esto que veis aquí ahora que ahora os contaré era un espacio en Sagunto el espacio gaeta que a mí me resulta personalmente muy atrayente es muy característico nos ofrecieron hacer allí todo el montaje y mostrar esos estampados sin contar un poco que íbamos a hacer era todo un poco misterioso en ese sentido quiero decir yo proponía hacer esto pero no contaba lo que íbamos a hacer después bueno os voy a contar un poco también la relación que tenía Joel esta persona que es diseñadora que os contaba vive en Castellón y yo en Valencia entonces propusimos una relación por el simple hecho de que no estábamos en la misma ciudad entonces llegamos a un acuerdo de de hacer algo en un punto intermedio que en este caso sería Sagunto por eso también lo de la exposición fue aquí y él lo que hizo es grabar un trayecto entero desde el tren desde Castellón a Valencia que luego utilizó parte de esos fotogramas para exponerlos en esta exposición utilizamos también televisores porque era el tema el tema principal y la base de la inspiración y bueno pues tuvo fue en verano y duró un mes o algo así la exposición una vez acabada la exposición es cuando empieza el proceso de crear realmente lo que sería la colección en este caso lo que vamos a hacer es jugar con unos estampados que tienen unas formas geométricas que todos son simétricos si os habéis fijado nosotros habíamos hecho unas simetrías dobles para dar ese efecto de que el estampado era todo simétrico o sea digamos en las dos direcciones entonces lo primero que hicimos aparte de los diseños estudiar un poco como colocar esos seis estampados porque íbamos a hacer solo seis looks en este caso también utilizamos seis tejidos diferentes porque queríamos probar según el diseño cómo se iba a adaptar un tejido a cada diseño y luego contar que un poco la silueta que yo suelo hacer en los últimos diseños que estoy haciendo o en mis últimos proyectos es una base digamos de silueta muy clásica o muy ceñida pero donde aquí íbamos acoplándole piezas diferentes quiero decir a una gabardina se le iba sumando un cinturón un chaleco que todas las prendas tenían como varias opciones tenían como varias piezas que componían ese look total lo que yo buscaba un poco era que esa silueta clásica entre comillas tuviera un aspecto junto con el estampado mucho más más moderno más vanguardista ¿no? Vale pasaríamos ese sería todo el proceso de creación de patronaje como veis muchas siluetas son muy básicas de vestidos entallados pero siempre buscando con el patronaje un poco de un poco la vuelta a que fuera algo más moderno este es el caso de la gabardina que más se transforma que va colocándose diferentes piezas vale entonces después de tener estos seis looks surge la necesidad de presentarlo de una forma diferente quiero decir yo había había hecho muchos desfiles no tenía muchas ganas de volver a presentar un desfile para mí era una cosa más personal y quería abarcar más más cosas no sólo la parte visual que hay en un desfile sino en un vídeo o un fashion film poder abarcar otras cosas como es introducir la música el maquillaje la peluquería que también está en un desfile pero poder buscar sobre todo unos fondos diferentes como os he contado el tema de Sagunto sigue implícito en este vídeo decidimos ya que son seis looks decidimos buscar seis localizaciones en Sagunto y en el puerto de Sagunto como algo emblemático y porque además Sagunto como ciudad y el puerto de Sagunto nos daban muchas posibilidades para buscar las localizaciones que nos gustaban con esos seis looks y encontrados esos seis lugares también empezamos a colaborar con maquillaje peluquería seguíamos con la misma idea de interferencias incluso en el maquillaje fue un maquillaje bastante costoso y que el efecto era junto con el fondo era bastante atrayente para la idea que yo quería proponer luego también contaros un poco del vídeo ahora os vamos a pasar un poco el vídeo la música también está creada especialmente para el vídeo la música y el sonido es una persona también de la provincia de Castellón Juanjo Ballester y ahí es donde introducimos también ese vídeo que había grabado en principio Joel con el recorrido del tren también empezó a introducirse dentro del Fashion Film y nada vamos a poner el vídeo bueno pensaba que iba a haber sonido pero no lo hay sí que hay no sé dónde está Nacho Nacho no está por ahí no sé no se puede no hay sonido bueno pues os voy a contar sí pero bueno Nacho es que no bueno lo podéis ver también en YouTube o en Vimeo pero bueno contaros un poco lo que pasa es que el vídeo dura 11 minutos no me gustaría eso sí ahora sí vale bueno voy a hablar un poco también de fondo pero un poco también para que apreciarais la calidad de lo que hizo este chico con el vídeo entonces la idea estos eran el teatro romano de Sagunto y bueno era buscar localizaciones interesantes mucho más mucho más esto sería otro loo aquí estábamos en uno de los hornos de los altos hornos que nos dejaron rodar ahí que era impresionante daba un aspecto muy futurista que es lo que yo buscaba también en esta colección por ejemplo en este modelo también yo lo que quería representar era era unas pues lo que era el principio del siglo XX con esas mangas y un corpiño que parecía algo inspirado también en el siglo XVIII por eso os comentaba esa idea de mezclar el pasado con algo más de ahora y dar ese aspecto futurista también sí que sé que el estampado ayuda bastante a ese aspecto que se ha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. La colección se va forjando. Vamos viendo cómo presentarla. Como la colección también es bastante amplia, me apetece también hacer otra vez un desfile aquí en Valencia, pero buscando un espacio también diferente, un espacio que me cautivara para poder hacer un desarrollo del desfile diferente. Nos encontramos con que la Rambleta nos ofrecen trabajar con la Rambleta y presentarlo allí. Entonces, también introducimos otra cosa nueva que es trabajar mejor las redes sociales. Yo las tenía un poco abandonadas y en colaboración con otras personas me ayudan a ver de forma diferente lo que es el tema del Facebook, el Instagram, todas las redes que utilizamos habitualmente a nivel de empresa. Cuando decidimos la fecha del desfile, coincide que es el 11 del 12 del 13, que sabéis que fue una fecha emblemática, que la gente decía que podía dar suerte y tal. Entonces, utilizamos unas semanas antes, a modo de promoción, el número 11, el 12 y el 13, para un poco crear esa expectativa para la presentación del desfile que sería ese día. Esta sería la presentación. Y pasamos a ver el vídeo un poco. Este no tiene sonido, pero os puedo ir contando un poco. Otros aspectos que yo trabajo de una forma nueva en esta colección es trabajar, por ejemplo, los estilismos. Yo en mis colecciones nunca utilizaba estilismos, quiero decir, no utilizaba complementos, no solía ni siquiera ser asesorado por estilistas. En este caso me apetece también mucho hacerlo. Colaboro con dos personas e introducimos, en este caso, unas gafas de sol que ayudaban mucho al aspecto y a la estética de la colección. Una parte de las medias, los zapatos, y luego unas joyas y bisutería. Había piezas muy grandes. En el caso de los hombres también nos apetecía vestir al hombre con grandes joyas. Y así también tocar otros aspectos que yo en mis colecciones no utilizaba. En este caso, el claro ejemplo de la ropa unisex fue esta salida, que fue la primera vez que salía el hombre en este desfile. Llevan los dos la misma prenda, y no solo la misma prenda, sino el mismo patronaje. Sabéis un poco, los que entendéis de patronaje, que en un pantalón, por ejemplo, hacer un pantalón de hombre y de mujer es bastante complicado, que coincida las medidas y que pueda sentar bien. En este caso, lo que hicimos es esa primera presentación o primera salida de un hombre acompañado de una mujer y los dos vestidos iguales. Y todas estas prendas, o casi todas, sobre todo las partes de arriba, pueden ser llevadas por hombres o por mujeres. Luego hay cosas más concretas, como los vestidos o las faldas, que no. Veis que utilizamos bastante más el color, el estampado sigue apareciendo de otra forma, dando también un poco el aspecto de interferencias que veníamos dando desde el principio, pero con otro aspecto renovado. Había pasado un tiempo y yo creo que es algo necesario el no repetirse en las colecciones y en los procesos creativos. También el espacio nos dio mucho juego, quisimos hacer, aunque fuera un desfile clásico, yo antes decía que no, que quería oír un poco de lo que era el desfile tradicional para presentar una colección. Aquí sí que lo que intentamos es, con la ayuda de este espacio tan interesante, con estos acabados tan industriales, pero sí que era oír un poco de lo que era la pasarela tradicional. Entonces el recorrido era sobre la forma de una L, proyectado sobre esa pared, y luego el recorrido final entre la gente, los modelos entre la gente. También las siluetas son más libres, hay más variedad de largos, de falda, de formas, de las mismas prendas. Quiero decir, ahí me libero un poco a nivel de solo hacer vestidos y chaquetas, ¿no?, sino hacer más cantidad de prendas y a la vez también disfrutar un poco con prendas que habitualmente tampoco utilizaba. Aquí en el carrusel es donde mejor se puede apreciar todo lo que es el trabajo de estilismo, de las mezclas de colores, y luego el color rojo también porque es un poco fetiche en mis colecciones, ¿no?, coordinado con el naranja, que además es bastante llamativo. Bueno, y nada, luego contaros un poco que, aparte de todo el tema comercial, que es lo que estamos tratando, yo me gusta insistir en que, al final, aparte de diseñadores somos empresa, ¿no?, intentamos ser empresa, entonces siempre tiene que haber una parte comercial. Estamos trabajando ahora con este tema en esta colección, ver las partes que pueden ser más asequibles y más fáciles de reproducir. Y bueno, contar que no acaba este proceso, que el sábado pasado hicimos un Fashion Film también, me ofrecieron, la persona que me grabó el vídeo del desfile, que hizo el montaje, me ofreció hacer otro Fashion Film de esta segunda colección. Lo rodamos el sábado y, bueno, la diferencia es que era como un cortometraje, quiero decir que sí que tenía un guión, el otro era más imágenes estéticas sin ningún sentido aparente, y en este caso sí que hay un guión, y donde el director ha querido darle importancia a lo que es la aparición del hombre en las colecciones de Jaime Piqué. Y bueno, no os puedo contar más porque lo tengo que presentar próximamente. También nos falta una sesión de fotos que estamos buscando también un sitio muy especial para hacerlo. Quiero decir que siempre parece que acababa, pero no acaba nunca. El tema de interferencias en mi vida se va alargando. También porque la gente está disfrutando mucho conmigo, la gente que ha colaborado en todos los sentidos con el tema. Entonces, no soy yo el que está proponiendo cosas nuevas, sino que me siguen proponiendo. Yo me gustaría un poco cortar con este tema porque siempre te apetece hacer algo nuevo. Pero bueno, que la gente ha disfrutado muchísimo como yo, entonces es algo muy interesante que la gente pueda vivir eso que tú estás sintiendo a la hora de crear algo nuevo y, bueno, que parece que no acaba. Nada, eso es todo. Esto es todo. Muchas gracias. ¿Queréis hacer preguntas? No veo nada. No veo nada. No veo nada. Ah, ya. Dime, dime. Levanta, señor. Dime. No, yo por lo menos. Sí, te doy. Vale. Me parece muy interesante lo que has logrado, mediante el Paraná, ¿cómo debería haber utilizado el MULAS, todo el MULAS? Yo no suelo utilizar el MULAS, cuando contestaré. No suelo utilizar el MULAS. Sí que lo suelo utilizar, pero no en estas colecciones. Normalmente yo soy muy, la gente que me conoce soy muy patronista, quiero decir que me gusta mucho ver todas las cosas en plano. Me gusta mucho el formar un volumen desde algo, ¿no? Desde un plano. Bueno. Entonces, en este caso, el estampado me ayudaba incluso a ese proceso de patronaje. Sí que puede haber alguna pieza que monte sobre MULAS, pero no es el caso. Sí que lo que pasa es que veréis que provoco los maniquís, pero realmente está todo trabajado antes en papel. ¿Y en cuanto a la estampación? ¿Puedo preguntarte si fue el sentido que ha utilizado, si lo... lo que haces tú, lo que haces tú, la empresa de XCREEP... Pues... En principio probé con tejidos míos, porque me apetecía mucho utilizar el lino y algún tipo de algodón. Lo que pasa es que me dio un mejor resultado los tejidos que me ofrecieron la empresa. En este caso era Montorrech, que creo que la conoceréis. Y en la primera parte, donde están los seis looks, o sea, la primera parte de la colección, sí que utilizamos seis tejidos diferentes. La mayoría llevaban algodón, o eran algodones puros, pero cada uno era un tejido diferente. Había un satén, había una sarga, ¿sabes? Había diferentes cosas. Eso me sirvió para la segunda parte, al volver a pedir más tejido, para hacer la segunda colección, sí que pedir el tejido donde la impresión fuera más nítida y más limpia. Y otro tejido que me interesaba para dar volúmenes, que era la loneta, la que me ofrecían ellos, era muy gruesa. Entonces sí que me adapté a lo que ya buscaba algo concreto. Nada. Pues nada. Si no queréis nada. ¿Ha quedado claro o no? Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias. Aplausos. Aplausos. ¿Debajo? Sí. No, no, preguntaré.